¡Hey! ¿Qué tal panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro vídeo de Clash Royale. Y bueno panitas, hoy les voy a enseñar algo muy interesante que es el mejor mazo de gigante noble de esta temporada. Bueno panitas, estamos en 5304 copas. Como habrán visto, bueno ya van dos vídeos de esta temporada. Bueno si contamos el de cambio de balances van tres, pero llevan dos. Uno con chispitas que la verdad está muy bueno. Chispita a nivel máximo, al fin después de tanto tiempo la puse al nivel 13. Y además de eso también les traje el mejor mazo con guardias que la verdad está muy interesante. Es una carta que la verdad es muy buena, es una de las mejores cartas defensivas. Ahorita hay que aprovecharla bastante porque la verdad va muy bien con varios mazos. Pero bueno, vamos con lo importante que es el mazo de hoy. Que es un mazo de gigante noble, que es este de acá. Uy, pero bueno, ajá. ¿Qué es este de acá? Vamos a organizar esto bien aquí con el gigante noble de primerito. Tenemos dos hechizos, el rayo y el barril de bárbaros. Muy bien de verdad, si no tienes el barril de bárbaros a buen nivel puedes colocar el tronco. La verdad va muy bien. Tenemos el espíritu sanador, que aún con el nerf la verdad se sigue usando. Está muy bueno, no ha muerto todavía el espíritu sanador. Está más vivo que nunca la verdad. Y va muy bien. Eso sí, hay que tener un poquito más de cuidado al momento de lanzarlo porque ya el rango no es tan grande. Pero bueno, tenemos el caballero, la mosquetera y el veedragón como nuestras unidades que nos van a ayudar a atacar, defender. Y bueno, el caballero es nuestra única unidad terrestre. Hay que tener cuidado mucho con mazos, con príncipe la verdad. Además de eso tenemos el horno. El horno va muy bien, la verdad. El horno va muy bien con el buff que le hicieron a los espíritus de fuego. El horno de verdad va excelente y hace un daño en área más grande, lo cual la verdad ayuda muchísimo. Pero bueno, vamos de una vez acá a partida. Y recuerden suscribirse, activar la campanita y dejarme en los comentarios que otros tipos de mazos quieren que les traiga. Pero bueno, vamos a empezar. El horno ahora en verdad se va muy bien, va muy bien. Va a ir muy bien, especialmente con... Uy, me distraje un ratito. Me distraje muchísimo. Y ese montapuerco va a pegar muchísimo. Ojo, ojo, ojo. Me distraje hablando y todo mal, todo mal. Ojo, el beedragón... Pueden cambiarlo por dragones esqueléticos también. Bien, originalmente va con dragones esqueléticos, así que no hay ningún problema. Espero, aquí, bueno, aquí cura un poquito eso. Un problema es esto. Un problema táctico es este tipo de mazos con P.K. O sea, increíble. Empiezo a grabar y me sale un mazo con P.K. Bien. Bien, bien. Aquí no voy a colocar nada, voy a esperar que eso pase. Y ahora sí. Tum, perfecto. Y ya que el gasto el P.K.K.A. Y no lo tiene en ciclo. Yo puedo empezar con esto. Veamos que lo saca. Espera, nos sacamos que era mago eléctrico. Y este rayo es perfecto. Porque de paso ahora tanquea el bárbaro. Y vamos a pegar un montón, muchachos. Miren todo lo que vamos a pegar. Una locura. Una locura. Ya esa torre está a rayo. Uy, aquí me volví. Uy, no puedo creerlo. No. No puedo creerlo. Ah, lo puse muy, muy, muy abajo el horno. Lo cual está muy mal. Y bueno, lamentablemente nos hizo bastante daño. Él tiene que defender los espíritus de fuego si no esa torre tumba. Al menos que, bueno, la va a dejar morir. Ok. Eso no me lo esperaba, sinceramente. Y ese caballero pega por lo menos unas dos o tres veces. Lo cual está muy bien. Y perfecto. Hacemos bastante daño. Es un detalle. Es un detallazo, la verdad. Aquí esto. B-Dragón. Y esto aquí así. Tranquilamente defendemos. Ok. Tenemos que esperar a que nos lance el P.E.K.A. Y a nosotros, la verdad, estamos en buena posición para defender. Para centrarnos simplemente en defender. Y metemos este porquiera que... A ver. Eso. Bueno, perfecto, perfecto. Aquí yo creo que si metemos esto aquí. Él va a venirse con el P.E.K.A. Un momento, aquí está el P.E.K.A. Rayo. Perfecto. Bien. Hicimos daño, lo cual está bien. Lo cual está muy bien. Metemos este acá para que no nos dé con la con el fuego. Eh, metemos esto... Uy, se me olvidaron. Se me olvidó el barril de él. Lo cual está muy mal. Uy, uy. Metemos esto acá para que defienda. Bien, perfecto. Defendimos bien. Defendimos bien. Defendimos bien. Metemos un noble aquí simplemente por molestar, la verdad. Buena partida. Se me convirtió un poquito porque tuve algunas distracciones. Que no debían ser. Pero miren que era un vaso de P.E.K.K.A. Y aún así con un gigante noble. Hicimos lo que teníamos que hacer. Simplemente cambiarle el ciclo. Eh, cuando usó el P.E.K.K.A. Ya nosotros podemos usar el gigante noble tranquilamente. Y usar el rayo lo más efectivo posible para quitarnos las habilidades defensivas. Vean que subimos copas tranquilamente. Y... Bueno, o sea, en verdad casi la... La cago. Pero bueno. Igual siempre es bueno empezar con el horno. Lo único que yo estaba empezando muy abajo. Y por eso no se desviaba. Uy, aquí viene otro con horno. Es una carta que la vamos a ver bastante. Eh, también vamos a ver veneno. Por eso mismo. Ay, es un detallazo. Eh... Aquí igual eso lo defendemos. Y con eso... Eso no me lo esperé. Ok. Eh, me llevo esto por acá. Y esto lo defiendo tranquilamente así. Perfecto. Bien, bien. Todo bien defendido. Pro Lisboa. Con tranquilidad. Con cariño. Y lo quitamos a ese. Perfecto. Bien, bien, bien. No quiero gastar el rayo con el horno porque no es rentable, sinceramente. Él ya gastó el dragón infernal. Por lo cual yo pudiera gastar el noble. No sé qué otra carta pueda tener. Ok. Eh... Es un problema. Bien. Oh, qué mal. Uy, pero qué buen sap el de él. Qué buen sap. No es por nada, pero qué buen sap. Pero ese caballero va a llegar y va a hacer bastante daño aún con ese dragón infernal ahí. La verdad va a hacer bastante daño. Vean todo eso. Eh... Metemos esto aquí así. Vente. Vente, vente, vente. Metemos esto. Por favor, pégale al bárbaro. Uy, no puedo creerlo. Pero bueno, aquí igual vamos a eliminarnos a ese dragón infernal. Y pudiera lanzar otro gigante noble porque él ya lo gastó. O sea, ya gastó el dragón infernal. Tiene el horno. Es verdad, es muy cierto. Pero... Pero, pero, pero yo lanzo esto. Voy a esperar que me lance el barril de barboros. O no, no lo lanzo. Ok, va a defender con eso. Curamos acá. Ve de dragón. Lo mejor, la verdad, la mosquetera me lo guardo para el dragón infernal. Porque es mucho más fácil defenderlo con eso. Así que vean que tranquilamente con el ve de dragón. Aquí esto no debe pegar nada. Yo trato de evitar el mayor daño posible. Metemos aquí un rayo. Ahora metemos el rayo aquí por una simple razón. Bueno, por eso. Porque ahora pude quitarme de encima a ese dragón infernal. Y ya a punta de rayos pudiéramos defender esto tranquilamente. Sinceramente pudiéramos defenderlo tranquilo. Una mosquetera de ahí aquí atrás. Nos va a ayudar bastante. Ponemos el caballero. Es la mejor unidad defensiva contra el megacaballero. La verdad. Metemos esto aquí así. No quiero que me pegue. Perfecto. ¿Puedo? 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 ¿Sí lo estimar? Ah, sí. Me la... Yo lo sabía. Pero ya ese gigante noble hizo todo. Buena partida, la verdad. Vean cómo va bien contra megacaballero. Contra P.E.K.K.A. La verdad nos ha ido bastante bien. Hemos subido ya que unas 50 copas. Un poquito más. Y estamos en 5.361. Casi en 5.400. Así que no vamos a llegar a las 5.400. Pero bueno. Recuerden suscribirse. Activar la campanita. Y la verdad. Este mazo está... Está bueno. 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 Me gusta. Me gusta. Hay que... Tenga tiempo en el canal. Otro más con horno. Vean que el horno es una carta que va a estar mucho tiempo en este meta. O sea, durante los 26 días creo que es. Ok. Me han salido los mismos arquetipos. Desde que empezamos a grabar. No voy a usar nada aquí porque no va a ser necesario. Entonces la verdad está muy bien. Vean que hicimos daño por el otro lado. Eso es lo bueno de los espíritus de fuego. Es un daño progresivo muy interesante. Que la verdad va muy bien. Aquí lo tanqueamos con el caballero. Y la verdad. No nos quitamos ninguno. Ay que lamentable. Matemos una mosquetera aquí. Por una cuestión de que me quito al horno. Ok. Tiene rayo. Tiene... Hecho loco. Puede tener el mismo mazo que yo. Metemos un rayo aquí. Por una cuestión de que ahora sí me tengo que quitar el horno. Porque el horno me está molestando muchísimo. El de tener también gigante noble. O algo por el estilo. No estoy seguro. Puede también tener peca. Ojo. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque creo que tiene peca. Sinceramente. Es muy posible. Es muy posible que tenga peca. La verdad. Y yo creo que... Es que si empiezo con un gigante noble. Es peligroso. Es peligroso si tiene peca. Pero vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Aquí yo empiezo con esto. Tiene mini peca. No es tan grave. Pero tampoco es que es bonito. Sinceramente. Aquí esto no lo quitamos. Y bueno. Somos que te la va a morir. Lamentablemente. Pero bueno. No hemos realizado nada de daño. Él tiene rayo. Está complicado. O sea. Él tiene mini peca. No sé todavía cuál es su win condition como tal. Porque no creo que sea solo el barril. Metemos el caballero acá. Buenas defensas de parte del ojo. Muy poco elixir gastado. La verdad. Muy buenas. Muy buenas. Nada de que negarle. Está jugando muy bien. El compañero aquí. Wills. Ok. Esto. Y metemos. Meta el gigante noble de este lado. Por un recurso táctico. Y creo que sí podemos pegarle a... Yo creo que sí podemos. Uy. Aquí metemos este tirito sonador por algo sencillo. Perfecto. Uy. No. Pensé que... Podía sobrevivir. La verdad. Eh. Tenemos el caballero aquí. Perfecto. Descubrimos todo eso. Uy. No. Ese espíritu de fuego se... Se desguido. Todo mal. Todo mal. Eh. Metemos el caballero aquí así. Uy. 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 Está jugando muy bien la verdad. Ok. Acá metemos. Metemos el caballero. Ya. Uy. Ok. 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 Está complicada esta partida. Esta partida está complicadísima. No está nada fácil. Metemos bebedragón acá. Me va a meter algo para desviarme en bebedragón. Meto esto aquí así. En verdad de vivirlo metido por el otro lado, pero muy gafo mi reacción ahí. Y... Y... Ok. Metemos esto. Perfecto. Tanqueamos esto aquí así. Perfecto. Bien. Bien. El espíritu sonador. Espíritu sonador. Espíritu sonador. Espíritu sonador. Bien. Ok. Ok, aquí esa mosquetera va a morir pero muchísimo, ok. Ok, 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 ok. Metemos este horrelo aquí así, pum, ay no me quité todo. Qué mal, qué mal eso, qué mal eso, defendemos este horno. Metemos la mosquetera aquí bien alejada para que los perayos no nos peguen. Ok, 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 aquí esto simplemente es táctico porque... Ok, a ver, a ver si le pega, ok, horno, 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 horno. Horno y metemos esto así. Perfecto, bien, bien, vamos aquí. Necesito... Necesito que me gaste... Necesito que me gaste... Ok, ok, ok. Necesito que me gaste el mini P.K. Perfecto. Ahí hicimos bastante daño. Uy, qué bien, eso curó, eso curó todo eso, papá. Para que vean lo que es bueno. Metemos esto aquí así. Metemos otro gigante noble. Estamos pendiente de otro rayo aquí así. Uy, no. Ok, pego, 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 pego. Me voy a dejar que pegue. Uy, me voy a dejar que pegue. Uf, bien, bien, bien. Por acá. Ese dragón pega. Ese... Uy, véngase. Uf, uf. Muy buena partida. Muy buena partida, ¿verdad, Wills? Muy, muy buena. Uf, complicado, complicado. Sudé, sudé aquí al final. Pero jugamos muy bien la partida. Le cambiamos de línea. La pasamos, ganamos la partida. Y subimos a 5.300 y algo. 300. Agarramos estos 5.000 de oro. Muy bueno, siempre. También 5.388 panitas. La verdad, muy bien. Tres partidas ganadas con este mazo. Veanlo, está muy bueno. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la pueden hacer. Para ver si hay alguna carta que no la tengan a un buen nivel, la pueden cambiar. La verdad, el espíritu sanador, como ven, funciona muy bien. Aun si lo tienen en niveles bajos. Porque lo importante del espíritu sanador es que cure. No importa si cura 300, 400. La importancia es de que sobrevivan un poco más tus unidades. Para que puedas atacar bastante o defender bastante. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Seguirme en Instagram. Dejar un buen like. Dejar en los comentarios que les pareció el video. Además de que otras cartas quieren que les traiga para armar mazos. Y bueno, los espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!